Cuando te vas a otra parte del mundo te das cuenta que muchas cosas que son totalmente normales en tu país Pues en otro lugar no lo son tanto En este caso me sucede con España, hay muchas cosas en España que son muy diferentes a Cuba Claro, Cuba tiene una situación bastante compleja que ustedes saben, así que quédense en este video Hola mi gente, ¿cómo están? Y bienvenidos un día más a mi canal Por si no me conoces, soy Anita, soy cubana, vivo en España Y hago videos todos los viernes en YouTube, así que tú suscríbete Si no te suscribes, pues chao, se acabó el video Es broma Bueno, en el video de hoy estoy en Cuba, sí, vine de visita otra vez, ¿por qué? Porque sí Esa es ahora una pregunta que repiten mucho Anita ¿Por qué fuiste de nuevo a Cuba? ¿Otra vez en Cuba tan rápido? Bueno, cosas personales mías que simplemente ustedes disfruten del canal Hoy vamos a estar hablando de un tema que bueno, se me ocurrió aquí Porque tengo una invitada especial que es una de mis mejores amigas Ella también se abrió un canal de YouTube Porque bueno, ustedes saben cómo son las cosas aquí en Cuba Y a veces para desestresarte Esto de mi canal de YouTube fue una cosa a mí que me desestresó mucho Lo de los problemas y de la realidad cubana como que me mantenía ocupada Son mal vistas o son muy raras Así que quédate, suscríbete Que este video va a estar muy interesante A ver, una de las cosas que es súper normal en Cuba Y bueno, en España tú no ves este tipo de cosas Son los basureros Aquí te puedes ver una calle En ninguna calle hay contenedores de basura Eso aquí pues no existe Y las personas arrojan la basura a cualquier esquina O sea, deciden, esta esquina es la de la basura No sé a cada cuánto tiempo pasa el camión de la basura El problema es el combustible Sí Que por el mismo combustible no deja Ellos no tienen combustible para abastecer, para ir a toda la ciudad Y entonces le dan muy poco Esa fue la explicación que me dijeron al menos ahí Entonces no pueden venir como deberían venir Y vienen, miren ese mismo como está Entonces, o sea, les voy a enseñar cómo se ve la basura desde acá Obviamente es muy poco higiénico No es agradable de ver Pero es la realidad de acá O sea, esa es la basura Ahí arrojan todos los vecinos de la cuadra la basura Ahí, no hay contenedores Y al menos está acumulada en un lugar Porque hay veces que lo ponen cada persona en una bolsita de basura en su puerta Y aquí en Manazán nunca he habido contenedores En La Habana sí En La Habana sí hay Sí, los contenedores verdes grandes Pero aquí, eso es fatal ahí todo el día Y ahora los perros por la noche lo cogen y lo hacen Y bueno, pues nada, así se ve Bueno, Amanda también como ingeniera industrial estudiamos juntas acá ¿Y en qué trabajas actualmente para que la gente sepa más? O sea, qué es lo que haces, quién es Yo lo estuve diciendo en uno de mis videos Creo que fue el segundo Que, bueno, estudié ingeniera industrial pero no lo ejerzo Estoy trabajando en un negocio particular desde mi casa, mío Donde trabajo esto de la estética de las cejas También hago cositas de cabello, de tratamientos, queratinos y tal Y nada, eso es a lo que me dedico hasta ahora ¿Y por qué no eres ingeniera? ¿Por qué no lo ejerces? Bueno, en el video está bien explicadito el por qué Así que si lo quieres ver de verdad, llégate por ahí En realidad todo se resume en vida económica No tenía esa vida económica que yo necesitaba Incluso ahora que soy madre y madre cubana Y entonces tomé la decisión de... Y aparte porque también me gusta todo lo del estético y tal También me siento realizada Bueno, una cosa que es súper normal en Cuba Pero que yo no veo o que creo que está un poco más visto en España Es ir bebiendo por la calle Aquí tú te puedes ir por la calle bebiendo una cerveza Incluso los jóvenes se sientan justo en este mismo murito por las noches Con su botella Eso sí sé que existe en España Pero lo que tengo entendido es que beber bebidas alcohólicas en la calle No es legal o te pueden multar o tal Pero aquí en Cuba es súper normal De hecho nosotros lo hemos hecho También en las esquinas de los diferentes barrios que hay aquí Se sientan todos los jóvenes a jugar dominó Se toman sus traguitos y tal Sí, eso es algo que yo sí Yo en España por ejemplo no lo he hecho más Allá solo bebo si voy a un bar Pero estar bebiendo por la calle y tal Eso, o sea, no lo he visto y no me gusta mucho tampoco hacerlo Pero aquí sí es muy normal hacerlo Que lo hacen a ver Porque tengo entendido que por ley no se puede hacer tampoco Aquí Pero aquí no La gente lo hace de dos formas Porque al final aquí todo es así Otra cosa que es súper normal ver en Cuba y en España por ejemplo No veo es andar sin camisa los hombres por la calle Es súper normal O sea, tú puedes encontrarte a una persona caminando por ahí sin camisa Eso es como que también hace mucho calor Es parte de que hay calor y todas esas cosas Pero supuestamente no se debe hacer Eso creo que te pueden multar Pero la gente lo hace de todas formas Por ejemplo, yo en España solo en la playa es que tú ves a las personas sin la parte de arriba Sí, güey Pero no por la calle normal tú no te encuentras a una gente sin camisa Que es zona de playa más bien lo que aquí lo siguen así Aquí hasta manejan motos, los ves en la calle en la moto sin camisa El cubano es muy desafiante, el cubano siempre es Pero sí, sí, aquí sí Aquí hasta incluso manejan Que eso también está mal, no se puede hacer pero lo hacen Manejan sin camisa O bueno, sí lo hacen Y hay centros aquí que tampoco puedes entrar en diferentes vestuarios y lo hacen Centros laborales yo he visto aquí del Estado Que van a trabajar en cosas cortas, las monedas No se puede hacer y lo hacen Claro, bueno Es que también hace mucho calor Es un poco entendible en ese aspecto pero bueno, hay normas que hay que respetar también de vestimenta Pero aquí los cubanos somos muy confianzos y bueno, al final la gente hace lo que le da la gana En esos aspectos porque hay otras cosas que bueno, ustedes saben Que no se puede hacer lo que te dé la gana Mira, una de las cosas luego que vivo en España que siempre me choca mucho cuando regreso aquí a Cuba Es que los carros, como decimos aquí, los coches Pero aquí en Cuba se dicen los carros No tienen cinturón de seguridad Aquí las personas andan por la vida así En los carros sin cinturón de seguridad Incluso adelante algunos carros, los más modernos Sí tienen los cinturones de seguridad Pero atrás no los tienen Y la gente no se los pone Como que andan así por la vida Y yo luego de vivir en España, que ya me acostumbré Al principio que llegué a España yo no me lo ponía Y siempre me decían, ponte lo que aquí sí te multan Y te multan a ti, que eres el que no te lo pusiste No al chofer Y pues yo me acostumbré a ponérmelo Y entonces cuando vengo de visita a Cuba Que siempre hago así, como que, ay, no hay cinturón Y a veces voy delante y como que voy con mucho miedo Porque ya me acostumbré a que es necesario el cinturón de seguridad Aparte que es por seguridad Y también como que hay tantos coches antiguos De los 50 también esos coches no tienen No tienen cinturón de seguridad De ahí uno hace viajes larguísimos, pero de kilómetros y kilómetros Todo el tiempo sin cinturón Eso sinceramente a mí me da miedo Aunque también aquí los carros no cogen las velocidades tan grandes Que cogen, por ejemplo, en España la gente va mucho más rápido Aquí van más lentos Pero igual a mí eso es algo que me da bastante miedo Y que, no sé, creo que es peligroso ¿Qué tú piensas de esto, del cinturón de seguridad? O sea, no has salido de Cuba Pero eso es algo que en otros países es súper obligatorio Tener el cinturón Claro, aquí también está, por lo que dijiste Que aquí hay muchos carros antiguos que no tienen cinturón de seguridad Y sobre todo en la parte de atrás En la parte de atrás nunca tienen cinturón Y eso es algo que a mí específico con el tema de la niña me preocupa Porque, bueno, en otros países he visto que tienen como su sillita Su cinturón de seguridad para los niños Ahí en España eso es otra cosa Que los niños tienen que usar así como... Obligados Obligado un carrito Si no te montas a la niña en el carrito ese que es para bebés Te multan también Sí, yo he escuchado a muchas personas que le han puesto multas por eso Porque no le ponen el... Y aquí no Y eso es algo que yo, cada vez que me monto con la niña Siempre estoy con ella arriba y aguantándola Porque se van, son muy pequeños Y sí, aquí eso no No hay costumbre para nada de eso Y aquí la multa no se la ponen como allá Que debería ser así Porque, bueno, al final tú fuiste tú Eso es lo que me han dicho No sé si es la verdad Pero sí me lo dijeron Sí, pero sí lo he escuchado Yo he visto videos que han dicho que sí Que es a la persona que cometió Aquí no, aquí es al chofer Aquí le ponen la multa al chofer Mira, hay una costumbre que tenemos nosotros los cubanos Y que eso, por ejemplo, en España no lo aplico Es echar agua en la casa y tirar agua en la calle Aquí es súper normal Tú, la limpieza de las casas en Cuba Es tirando agua, tirando agua por todas partes Y esa agua es muy normal que la gente luego la tire a la calle Tú puedes estar caminando y tener cuidado Porque te va a caer un chorro de agua en la cabeza Y eso es totalmente normal ¿Qué pasa? Y en España yo eso por gusto En primera no se puede tirar agua Porque el piso que yo tengo, por ejemplo Que es eso de madera Eso se jode si tiras agua, ¿sabes? Se limpia Y al principio es como que la costumbre Es un poco difícil porque es una costumbre Imagínate tú, donde nace así Mi juego de niña era Mi mamá limpiando tirando agua y yo tiro en el piso Sí, eso es una cosa que tú naces con eso inculcado Y te vas a otro país y bueno, así no sé La cubana que no tira agua sienta como que no limpia Sí, es como que sentimos que no limpiamos y no tiramos agua Sí Tú tiras el agua para la calle Sí Y de hecho vivo en un segundo piso Vive en un segundo piso Sí tengo cuidado porque me ha pasado que casi Otra cosa súper común en Cuba y que yo no veo en España Pues son los pregoneros Los pregoneros son esas personas que venden cualquier cosa y van por la calle Ajo, cebolla Y es que te los puedes encontrar a cualquier hora No solo por la mañana Incluso de madrugada hay personas que pasan vendiendo ajo, cebolla, pan, dulce, pasteles, lo que sea Vianda, lo que sea Hay muchísimos pregoneros Yo eso en España, por ejemplo, no lo he visto Solo está, por ejemplo, por mi cuadra Mi calle pasa el panadero Pero no están gritando panadero Tienen un pitico que saben que esa es la camionetica del pan Y los reparten en la cuadra Pero no es como aquí Igual yo no sé si en España estas cosas existían hace muchos años Aquí se acuerdan que estamos como años de atraso Nada, son cosas como que aquí sí están Y a veces uno te lo extraña Uno te extraña que te pase del panadero Que vende ajo por tu casa Allá no, allá tú vas al supermercado O a las tiendas y tal Y está todo ahí, tranquilito Nadie gritando por la calle Y bueno, pero bueno Hay gente cubana que se va y sí extraña eso ¿Qué tú opinas de esto de los pregoneros? ¿Tú lo extrañarías si te fueras de Cuba? No lo extrañaría Es que ahorita pasó uno A las 8 de la mañana vendiendo pizza Sí, no Y ahora con todo esto de los apagones y tal La casa hasta en apagones 11, 12 de la noche Han pasado a esa hora coquito Vendiendo coquito, pan Y muchísimas cosas Pero a mí, antes no me molestaba tanto Pero desde que tuve la niña El cuarto mío da mucho al pasillo De la casa al frente Y se escucha todo Que incluso a veces mi niña chiquitica de mes Se metía a brincar en la cuna Pensando que estaban adentro del cuarto Y eso me molestaba muchísimo Porque era a toda hora Y el mismo grito Y se metían incluso en el pasillo Porque como ya les dije Hay muchas casas para ahí Se paraban ahí Y era como si estuvieras metida dentro del cuarto Pero bueno, sí Puede ser que lo extrañen Puede ser que lo extrañen parte Porque como es que imaginas tú Desde que naciste Estoy bebiendo el panadero El ajo El no sé qué Puede ser, pero no Y como mismo Existen todos los pregoneros También existen las personas Que ponen música altísima A altas horas de la noche Y no es como en España Mira, cuando yo llegué a España Lo primero que me dijeron fue Después de las 10 de la noche No hagan ruido Te llaman a la policía Eso molesta a los vecinos Pero aquí hay personas Que a las 2 de la mañana Tienen música altísima en su casa Y o sea, están haciendo una fiesta Y no pasa nada Porque es como normal La gente pone música altísima De día, de noche, de tarde Alta, alta, alta De hecho, lo que dicen los memes Eso en internet Latina promedio Limpiando su casa Con música altísima Yo creo que eso es algo Revienta tiempo Eso es que te revienta tiempo Yo creo que eso es algo Muy de nosotros Muy caribeños Sobre todo también Y pues nada Tú pones música alta Yo sí ponía música alta Pero en España ya no la pongo En España trato de que esté Súper bajita Y a veces salgo de la casa Cierro la puerta A ver cómo se escucha Desde fuera Para sentir como que No se escucha tan alto Porque me da miedo molestar Pero cuando estaba aquí en Cuba Que yo limpiaba Así ponía la música altísima Aquí por la ley La música debería ser hasta las 12 A partir de las 12 Tienes que bajar la música Y puede Si un vecino O alguien se queja Puede Pero bueno Al final Como ya les dije Nadie se casó a eso Y es 12 1 3 Incluso hasta los apagones Ahora imagínense un apagón Silencio total en una cuadra Y en la mesa Domino en la esquina Bafle Me gusta Porque no ves a los perritos Así en la calle Pero aquí en Cuba Sí es súper normal De toda la vida Perritos callejeros De hecho si tú quieres un perro Tú ves a una perra Que haya parido Los perritos Estén en el parque Y cogías tu perro Y te lo llevabas para tu casa Eso yo lo hice muchísimas veces Que llevaba perros para mi casa Que me los encontraba en el parque Y mucha gente lo hace Porque hay muchos perritos callejeros Y eso la verdad Sino que me pone triste Porque no sé Hay gatos también Pero los gatos son como diferentes Porque ellos tienen otra personalidad Pero los perritos callejeros Sí que te piden comidita De hecho justo aquí Aquí que esta es una zona Donde hay muchísimos bares No es para allá Que la gente sale Hay muchísimos perritos callejeros Y la gente sí le da comidita Le da agüita Pero hay otros que no Que están súper flaquitos Súper maltrataditos Y eso sí es muy triste Mi misma perra Que era callejera La perrita que ella tenía Era callejera Sí Y está con traumas Tuvo un buen tiempo Sí, muchos traumas De hecho todo lo que ella tiene De los nervios Es producto de eso mismo De los carros Las guaguas Los carros grandes Y le tiene pánico parece Pero es que los perros aquí Saben cruzar la calle Y todos solos Solo solos Sí, ellos saben cruzar La calle, ¿sabes? Pero aquí también La asociación De les Ha ayudado mucho Sí, existe como La asociación De bienestar animal jugando Que tratan de ayudar Pero es que les faltan recursos Es que es muy difícil Como ayudar a tantos Ellos tienen una lucha Ellos viven constantemente Con una lucha Que no pueden Realmente no pueden con tanto Porque no tienen el apoyo Que necesitan Para muchas cosas Y no pueden Yo les voy a estar dejando También en la descripción En un comentario fijado El Instagram De la asociación Que ayuda a los petitos Aquí en Cuba Por si alguien quiere ayudar O algo así Yo de vez en cuando También ayudo Porque a mí Me da mucha lástima A ver si he notado Que está un poquito En comparación a años atrás Que si te encontrabas Eran demasiado Y si he notado Que están un poquito Han ayudado Gracias a eso Han ayudado mucho Pero aquí no existe Como una ley Y estos de aquí Mismo de las bares Ellos sí Tienen su collarito Que dice De la asociación Sí lo dice Y aquí sí Los ayudan muchísimo En todos los bares Ellos todos los días Comida Guayos Tienen su No se ha visto He llegado En algunos bares Que tienen hasta Le ponen como unos platicos En la esquina Así con agua Y bueno mi gente Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Esta colaboración Con mi amiga Amanda Que estaba loca Por hacer una colaboración Juntas Porque ella también Se abrió su canal De YouTube Y nosotras somos amigas De hace muchísimos años Espero que les haya gustado Suscríbanse a nuestros canales Recuerden que todos los viernes Tienen nuevo video Y coméntame ahí abajo Cuál de estas cosas Es la que más te sorprendió O sea cosas que son Totalmente normales en Cuba Y por ejemplo Yo que vivo en España Ahora veo Y noto mucho más la diferencia Dime qué es lo que más Te sorprendió En este aspecto Y pues nada Recuerda Suscríbete Dale like Y todas esas cosas Les mando un besito grande Chao